Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido la vida que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida O sea, buenas noches, David Buenas noches De todos los artistas que han pasado por este escenario El más chulo Y el más auténtico Y con el que tiene más soledad y seguridad Ese has sido tú Y por eso te doy un verde Muchas gracias, Mónica Gracias de verdad Una pregunta ¿La cover es tuya? Sí Sí, sí Hice el arreglo Sí, sí Chulísimo Pero interpretada por la banda De una manera muchísimo mejor ¡Ale, David! Grandioso Muchas gracias Me hubiera quedado Podríamos haber hecho de cinco minutos De una hora y cantando Ha sido un placer Porque nuestros compañeros de sonido Se iban a enfadar Pero tendrías que haber tirado el micro, tío Mic drop Al final No lo voy a hacer Que seguramente este vale una pasta No hay que dañar el material No hay que dañar el material Me lo cobran Pero, David Qué seguridad Qué maravilla Qué energía transmites, tío Qué locura Qué verdaco Verde, verde Gracias Gracias, Juan Muchas gracias David Chanel Buenas noches Encantado Igualmente Tienes tremendo aguaje Y tremenda labia Tremenda labia, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo, sí Bueno Te doy un verde Gracias Muchas gracias Me encanta tu rollo Gracias He intentado ponerte un poco nervioso No lo he conseguido, ¿verdad? Hombre, un poquito Ha habido ahí Mucho gusto Y un placer Escuchar de esta noche Miguel, encantado Me ha encantado Lo que has hecho Me gusta tu voz Me gusta tu energía Y te doy un verde Qué guay Gracias 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 Gracias